Recorrer los gimnasios biosaludables de Santiago de Cuba y encontrar personas ejercitándose es lo más normal del mundo. La tranquilidad de la tarde en el combinado deportivo Antonio Maceo se interrumpe con la presencia de practicantes sistemáticos. Habitualidad convertida en salud para estas mujeres del reparto sueño. Me siento muy bien, tengo un excelente profesor el cual me ha ayudado para fortalecer mi cuerpo, para sentirme mucho mejor. En este espacio deportivo se ofertan otros servicios. Contamos con 26 profesores donde se atiende el educa a tu hijo, el adulto mayor, la sanada anda, la preparación física para los jóvenes, el deporte como medio, donde se trabajan los diferentes deportes pero todo en una población de 19 a 59 años y el adulto mayor de 60 en adelante. Atendemos los zonas de trabajo con los grupos de salud, el hipertenso, el diabético, el asmático, la comunidad, todo vinculado al médico, a la familia y a dar nuestras mejores clases para mejorar la salud. Al igual que en el Maceo, en La Normal un grupo de población variado encuentra placer junto a la calidad de vida. Gracias a esto se me han quitado las faltas de aire que he tenido, he bajado bastante de peso porque estaba muy gorda. Gracias al profesor Ibrahim con sus ejercicios que nos ha dado nos ha llevado a una buena salud. La Normal posee áreas para la educación física de los niños de la zona y profesores especializados en deportes como fútbol, pelota, balonmano, voleibol de playa y atletismo. Un poco más hacia el casco histórico, en la populosa calle Enramadas, despunta el Aurelio Yannet. También tiene gimnasio biosaludable y el equipo de música ganado por la provincia en el Cubaila de 2016. Todos estos sitios comparten la práctica de ejercicios sistemáticos con la tranquilidad de la tarde, santiaguera. Rita García Alberteris, Noticiero Nacional Deportivo. Rita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión.